Hola, 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 ¿cómo están? Voy a presentarles en este video los diferentes vestimentas autóctonas de cada región. Me enfocaré en este caso sobre las polleras. ¿Por qué reciben el nombre de polleras? Damas españolas que llegaron a recibir en América Latina, traen una vestimenta que se llamaba pollerón, cambiándole el nombre y quedando el nombre como polleras. Es importante recalcar que dentro del video habrán algunos países que no mencionen. No significa que me he olvidado de ellos, simplemente quiero darle un tributo a toda la región y no quiero hacer muy extenso el video. Recordemos también que las aportaciones de los españoles, los portugueses, franceses y holandeses, le dieron vistosidad a los diferentes vestimentas regionales, sin olvidarnos las aportaciones de los negros y marrones que fueron traídos como esclavos. También, los indígenas que vivían en América Latina ayudaron a que las vestimentas, como los bailes, fueran mucho más coloridos, mucho más importantes. Sin más, nos vamos al intro. Gracias. 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 Si te gustó el video suscríbete y regálame un like.